¿Cómo podré borrarla de mi mente si estoy enamorado? ¿Cómo podré borrarla de mi mente si estoy enamorado? Si el corazón absorbe mi dolor y estoy desesperado Ven, regresa junto a mí, eso es todo lo que anhelo A la noche, estar contigo yo quiero ¿Cómo podré borrarla de mi mente si estoy enamorado? Y con todo y eso, te sigo esperando Cuanto sufro por ti Y en un abismo mi amor perdido creía morir Es que no me amaba la mujer que yo soñé Y de la adversidad pude levantar y olvidé su querer Y pude borrarte, no creas que ha sido tan fácil En realidad, pude olvidarte Hoy pude olvidarte Ya te olvidé, ahora quieres volver Pero es demasiado tarde Y de la adversidad pude levantar No fue tan fácil Pero lo logré Lo dice ir Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? A ti no sé de amor que hago buscándote Uh, yeah Si te gano pierdo libertad No, 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 no Y yo no sé de amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar No, 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 no Lo dice ir Y yo no sé de amor que hago buscándote Y yo no sé de amor que hago besándote Oye, pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Quiero libertad Y yo no sé de amor que hago amándote Porque al besarte me pierdo Y a mi corazón ¿Quién se lo puede explicar? Y yo no sé Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero tenerte a mi lado Quiero volver a ti Porque estoy de ti enamorado Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Regresa a mi por favor Quiero volver a ti Quiero volver a ti Yo te quiero Sin ti no sé qué es vivir Quiero volver a ti Perdóname Dame otra oportunidad Quiero estar contigo De nuevo De nuevo Quiero volver A tu vida A tu candor A tu reino Quiero estar contigo Quiero volver a tu lado Quiero volver Pero si así tú lo decides Adiós nuevo y por siempre Te extraño